La situación de la Intendencia, si bien no es peligrosa desde el punto de vista financiero, es delicada por este efecto que está produciéndose de baja de ingreso por efecto de la pandemia. Pero bueno, no se entendió de esta forma, se entendió de que la Intendencia no tiene problema de pagar la cuota del fideicomiso, se antepuso ese pensamiento economicista y no se pudo llegar entonces a una solución, no se pudo llegar a poder tener una reestructura del fideicomiso de Aymar. A su vez nosotros manifestamos evidentemente esta situación de que no íbamos a presentar ninguna otra propuesta, por lo tanto se dio por finalizado ayer la Junta y vamos a seguir trabajando presupuestalmente con este valor de cuota. 39 millones de unidades indexadas que a valores posiblemente del año que viene estén superando los 200 millones de pesos, se paga una vez al año, pero realmente deja a la Intendencia en una situación muy delicada. Lamentamos que no se haya podido lograr la reestructura porque estamos esperando este tipo de determinación para incluir en el presupuesto algunas inversiones que eran necesarias, algunas obras que son necesarias, pero bueno, acá vamos a tener que seguir trabajando con una reestructura del presupuesto en donde haya un gasto mínimo, donde tengamos que hacer economía de gasto en todos los sectores. Entonces, no nos ata desde el punto de vista económico, pero nos condiciona. Y eso para nosotros, bueno, teníamos que decirlo de que lamentablemente en algunos casos en este tipo de situaciones de relaciones económicas financieras, la insensibilidad de algunas empresas es alarmante. Más sobre todo en esta situación de pandemia donde el impacto económico, no solo en la Intendencia, en todas las empresas y en todo el país es muy importante.